Muy buenas tardes, señores de Optimo Nutrition. Buenas tardes, buenos días. Estamos en el stand de Optimo Nutrition. Estamos como patrocinadores principales del sudamericano que se realiza en Asunción, Paraguay. Estamos recibiendo a todos los hermanos de Sudamérica con los brazos abiertos aquí en Paraguay. Ojalá que estén a gusto. Bueno, les comento un poquito la temática del stand. Tenemos unas pruebas físicas en donde tienen que hacer unas 20 o 25 repeticiones de algún ejercicio. Le damos una remera. Después tenemos exhibidos todos los productos de la línea Optimo Nutrition. Es una línea que apunta a un público en general. Está enfocada a la buena salud, al bienestar, a mejorar el performance. Como te digo, la línea Optimo Nutrition es una empresa americana. Es la dueña del 100% Weight Gold Standard, la proteína más conocida a nivel global. Es la proteína que ya creo que va a ser este año, el año número 8 que viene en forma consecutiva, recibiendo el premio a la mejor proteína del suero de leche. Optimo Nutrition es una empresa americana. La dueña de ella es la compañía Glambia, que es la mayor productora de queso y suero de leche a nivel global. Somos una empresa que manejamos parte de estas marcas, BCN, Iso Pure, ABB y otras marcas a nivel mercado americano y mercado europeo. ¡Suscríbete al canal!